Buenas noches. Donald Trump sigue como ave de tempestades aún en su propio partido, el republicano. Como parte de su campaña presidencial, el multimillonario aspirante a la Casa Blanca ha generado el rechazo de expertos en seguridad nacional que lo consideran poco apto para convertirse en el sucesor de Barack Obama. Ese rechazo tiende a ser generalizado y ahora ya le salió un contendiente a su candidatura en las filas de los republicanos. Se trata de Evan McMullin, un exagente de la Central de Inteligencia Americana, la CIA, quien no tiene antecedentes políticos pero que busca convertirse en el abanderado del voto conservador. De esta forma se convierte en la esperanza de un buen número de republicanos que rechazan a Trump y no lo quieren como representante de su partido. En lo que denominó una carta a América, McMullin oficializó sus aspiraciones para competir con la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton, solo que ya no podrá abanderar a los republicanos que en su reciente convención eligieron al magnate neoyorquino, por lo que su inspirado rival tendría que competir como candidato independiente. El plazo para formalizar estas aspiraciones está por vencer, por lo que todo indica que contra viento y marea Trump seguirá como contendiente de Hillary Clinton. Y hasta aquí mi comentario. Muy buenas noches.